¡No te desanimen! Muchachos, esa música no se vende. ¡Esto no es una moda, hijo de puta! Bien, gracias. Ringo! ¡Fuelo! ¡Opar! ¡Kerrar! El culo es una boda, es una forma de vida El culo es una boda, es una forma de vida El culo es una boda, es una forma de vida El culo es una boda, es una forma de vida El culo es una boda, es una forma de vida El culo es una boda, es una forma de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!